Las más de 20 personas y seis colectivos que participaron en las formaciones voluntariado para todos y todas, tanto en la formación intensiva impartida en julio como en el curso de 45 horas impartido en 15 sesiones entre los meses de abril y junio, recibían en la tarde de este jueves 21 de septiembre sus correspondientes diplomas en un acto presidido por el alcalde de Ingenio, José López. El mismo estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, Raico Padilla, la concejala de Participación Ciudadana, Rosario Viera, y la trabajadora social y formadora, Kessia García. Estas formaciones se enmarcaron en el proyecto Red de Voluntariado de Ingenio impartido por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del cual las personas participantes se formaron en habilidades sociales y comunicativas, en aspectos relacionados con la ley del voluntariado, a la vez que recibieron las herramientas necesarias para crear una red de voluntariado en el municipio de Ingenio. El alcalde José López se mostró orgulloso de representar a personas comprometidas como las allí presentes, según dijo, a la vez que recordó uno de los objetivos principales de la formación, crear una estructura, una red en la que el voluntariado no sólo realice actividades de servicio, sino que también desempeñe un papel activo en la organización y coordinación de la misma. El proyecto busca no sólo fomentar el voluntariado, sino también empoderar a los propios voluntarios, voluntarias, para que gestionen y liderar la red de manera autónoma, promoviendo un espíritu de servicio y colaboración en nuestro municipio, en el municipio de Ingenio. Las administraciones públicas también deben apoyar y coordinarse con estas iniciativas. La concejala de participación quiso darles las gracias por formar parte de esta red. Nada, dar las gracias a todos por la red de voluntariado y a seguir uniendo manos, como estamos haciendo con colectivos y asociaciones de vecinos, y a seguir así, uniendo manos para podernos empoderar mucho más. Finalmente, la formadora les agradeció el haber dedicado tantas horas y trabajo a esta formación. Estamos iniciando, porque en realidad estamos iniciando un proyecto que queda en manos de ustedes, que sepan que están preparados, que no lo duden, que las cositas van saliendo poquito a poco, y que agradecerles sobre todo por haber estado acompañando y recibiendo y aportando. Porque recuerden que cada formación siempre era la formadora, pero también los formados. El acto concluyó con la entrega de diplomas y de un dossier con todo el temario de la parte teórica, así como con el deseo de los representantes municipales de que el aprendizaje recibido sirva ahora para aplicarlo en pro del bien de nuestra comunidad.